¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya después de haber quitado el brillo, ahora sí con mi lima de grano 100 sobre 100, voy a comenzar a mascar nuevamente la punta estileto que ella trae. Y voy a pasar ligeramente a limar la parte de crecimiento de la uña natural. Ella va a respetar el mismo largo, por lo cual estas uñas todavía se van a ver más bonitas porque la punta va a quedar más estilizada. Ya que ustedes saben que este tipo de punta la estileto luce mejor, entre más larguita se ve más estética. Bueno, no tampoco tan exagerada, pero sí, pues de un número 4 para arriba ya se logran apreciar más bonitas las uñas. Y pues con el crecimiento que ella trae ya se emparejó a un largo perfecto para que luzcan. ¡Suscríbete al canal! Aquí va la última uña, voy a tratar de limar con en forma de V para que quede la punta más marcada y limamos superficie. ¡Listo! Voy a tirar una esponjita y limpiador para quitar los excesos de polvo. En la siguiente parte tenemos que estar bien seguras y memorizar los tonos que le aplicamos en la primera aplicación para volvérselos a colocar y no confundirnos. Así que bueno, voy a estar utilizando este glitter morado. Y al igual mi acrílico rosa y como extra el cristal. Voy a agregar mi adherente únicamente en el crecimiento que tenemos de la uña natural. No es necesario que toque toda la uña completa ni el acrílico, únicamente esa parte. Voy a tomar mi pincel y voy a estar colocando el color rosita con una perla pequeñita únicamente para rellenar. La deposito, limpio mi pincel y con mi pincel en punta voy a sellar muy bien área de cutícula y bajamos el producto. Aquí en este diseño ella trae el efecto hombre que viene siendo un degradado de color rosita natural hacia lila. Pero aquí ya no va a ser necesario volver a marcar el efecto, me refiero a poner nuevamente el color lila. Ya nada más con este rosita natural es suficiente. Para esta uña si te fijas tenemos la base transparente y en la punta dos estrellas. Aquí lo único que voy a estar realizando después de aplicar el adherente es colocar el acrílico cristal, que es el que viene completamente translúcido. Y hacemos el mismo procedimiento, coloco la perla, sello área de cutícula y barro. Y pues sí, en las que traen este tipo de diseño voy a estar haciendo lo mismo. A mí en lo personal este tipo de retoques se me hace que son súper rápidos. Porque como los acrílicos ya tienen el color y toda la cosa, pues realmente no tenemos que volver a pintar ni hacer un diseño diferente. Ya tenemos la base y es simplemente rellenar lo que la uña natural le creció. Para la siguiente uña que sí es diferente a la del dedo anular, porque si se dan cuenta, esta viene con la base de glitter y las estrellas y listo. Y en la otra únicamente teníamos el glitter en la punta y lo demás cristal. Así que voy a tomar un poquito de mi acrílico y de este glitter para rellenar ese espacio. Vean, ya se van a ver como nuevas las uñas, ni va a parecer que es un retoque. Y voy a sellar toda esa zona variando el glitter sin poner tanto producto, porque todavía tenemos que encapsular con acrílico cristal. Y como también la decoración de estrellas está muy cerquita, no quiero taparla. Y pues bueno, aquí estoy aplicando mi acrílico transparente para proteger. Cuando estemos colocando el acrílico tenemos que respetar muy bien el área de cutícula, para que no se nos suba el producto, ya que esto puede causar desprendimientos al poco tiempo del acrílico sobre la uña. Ahí quedó, ya están listas. Voy a esperar a que sequen y ahora sí voy a comenzar a limar con mi lima de grano 100 sobre 100. En este paso voy a marcar aún más la punta y voy a limar superficie sellando muy bien área de cutícula. Y pues en este tipo de uñas, como la decoración ya está bien encapsulada, no va a haber problema de estar limando y que no la vayamos a traer. ¡Gracias! 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 Pasamos a la última uña, marcando la punta estileto y limando superficie. Voy a traer mi bledo y voy a sacudir todo el exceso de polvo. Voy a tomar una esponjita nuevamente con mi limpiador para quitar los excesos. ¡Listo! Voy a tomar mi brillo final y lo voy a colocar en todas mis uñas. No hombre, es que este diseño de verdad a mí me gustó bastante. Aparte por la combinación y la decoración, aunque es muy sencilla, se ve como muy tierno y pues sí llama la atención. Recuerda si vean muy bien los laterales y el frente. Llevaré mi lámpara por 30 segundos y ya que han salido, con mi esponjita de limpiador voy a quitar todos los excesos viscosos con el que salieron mis uñas. Y ya, el último paso va a ser aplicar aceite de cutícula en toda esta zona para dar un suave masaje e hidratar. Y pues listo mis hermosuras, así que da el retoque súper rápido de estas uñas acrílicas haciendo el mismo diseño. Déjame en los comentarios qué te pareció el resultado. Y si te gustó mucho, no olvides compartirlo, dale like y por supuesto suscribirte. Recuerden que os quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.